Música Bien, nos encontramos visitando el cementerio Paquijano del Callao que fue construido en el año de 1859, el 14 de octubre y hasta la fecha lleva más de 120.000 sepulturas Dentro de sus ilustres sepulcros encontramos, lógicamente, la tumba de la primera guitarra de Perú, Oscar Áviles Música 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 Música